La Organización Mundial del Turismo y Google firmaron un acuerdo para impulsar la reactivación de la actividad turística tras la pandemia de COVID-19. Usarán toda la base de datos de ambos para la recuperación sostenible e incluyente para el sector. Como parte del acuerdo diseñarán cursos de formación para las entidades de gestión junto con un programa de capacitación, ya que esto ayudará a los destinos de todo el mundo a digitalizarse más rápido para adaptarse a las nuevas necesidades de la post-pandemia. Este programa contempla el programa de aceleración del turismo que se ampliará a escala mundial para intercambio de datos. Además, la empresa prestará apoyo a la OMT en una serie de iniciativas y juntos colaborarán en proyectos de investigación del turismo. A través del Traveling Science, nutrirán la parte del rastreador de recuperación turística de la industria que cuenta con sede en Madrid, España. De igual forma, países de Latinoamérica como México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia presentarán campañas innovadoras, las cuales están enfocadas en el turismo sostenible. Son responsables, respetuosas con el medio ambiente. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.